Poder hacer una prevención, una capacitación y poder trabajar el tema también reflexivamente y personalmente. El programa se creó en noviembre del 2018. A partir de esta creación se inauguró una experiencia en estos ciclos en el curso de nivelación 2019 con talleres. Se trató de un poco desde una perspectiva de género cómo pensar las violencias que sufrimos como personas y también como estudiantes de la universidad. En los ingresantes había un nivel bastante complejo porque había gente que no tenía mucha noción de la temática. Se trabajó específicamente las violencias de género a partir también de poder contar experiencias propias o de otras que hubiesen sabido o que conocieran. Sí llamó la atención muchas experiencias de violencias de género que luego cuando se leyeron las notas y se hizo un diagnóstico aparecieron muchas situaciones de violencia explícitas, vivenciadas incluso en primera persona por parte de los ingresantes. A partir del diagnóstico que surge en estos talleres surge una preocupación de incluirlo como un contenido dentro de estos módulos. Como yo decía, tenemos un módulo de vida universitaria, un módulo de disciplinar que aborda el objeto específico de cada carrera. A partir de los cursos de nivelación del año próximo queremos incluir otro módulo ya con contenido específico que aborde esta perspectiva de género. Entre la Secretaría de Asuntos Académicos, el programa de género y los integrantes del Consejo Asesor estamos tratando de hacer los fundamentos para lograr implementar en el curso de nivelación al menos esta unidad de feminismo, género y sexualidades. Es principal y es muy necesario y urgente sobre todo poner en palabras las cosas que nos pasan sin sentir que vamos a ser juzgadas por eso o de que estamos en un espacio inseguro. A mí me parece necesario justamente por eso, por tener un espacio de contención institucional que responda como primer paso en el curso de nivelación y para ponernos un poco a todos en el mismo plano de respeto y de vínculo entre las personas. Socialmente hay un movimiento que está generando cada vez más la necesidad de este tipo de abordajes y la universidad a mí me considero que tiene una deuda histórica con respecto al tema en relación a la formación de grado al menos. La universidad como garante social de derechos tiene la responsabilidad de asumir la parte que le toca. No lo puedo despegar de las particularidades de pertenecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades donde una marca de nuestra facultad ha sido siempre abordar las problemáticas sociales. Es importante que una universidad y las unidades académicas que componemos la universidad nos hagamos cargo de esos problemas.